Santanderianos, quiero confirmarles que las pruebas de COVID en mi y en mi familia han salido negativas. Gracias a Dios y al autocuidado podemos dar esta noticia alentadora. Pero lo más importante es decirle a todos los santanderianos que juntos podemos lograrlo. Si usamos estos elementos de protección, de bioseguridad, mantenemos el distanciamiento social, el aislamiento preventivo. Aquí lo más importante es cuidarnos y protegernos los unos a los otros. Por eso queremos decirles que Santander está en tus manos.